y Ok, my friends, amigos la hora 15 minutos después de las 6 de la tarde quarter after 6 and we're gonna start ah, vamos a empezar el fuego, la fogata, we're gonna start the fire, so I got lots of wood So guys, wish me good luck Mis amigos, deseen me buena suerte, vamos a hacer una noche bonita Lo prometido es de hoy, aquí estamos acampando el día de hoy Voy a mandar al fuego todas mis penas, las cosas malas Las vamos a quemar y bueno, pues vamos a disfrutar de una hermosa velada a finales de invierno, principios de primavera y aquí estamos, salud con Jack Daniels A shot I can hear some firecrackers around Mi caballito cerrero Estoy enamorado de mi caballito I love my little horse Yes Look this beautiful fire, isn't it? My tent over there My tent over there Esta es mis amigos This is my friends tonight Esta noche Una de las noches, one of those nights that I will never forget Que nunca olvidaré Hoy Estoy disfrutando como nunca el invierno en la noche La temperatura es hermosa El fuego es divino Y tengo un hermoso Shelter, un aposento donde pasar la noche Buenas noches Check this out guys The snow is melting Check en este dato Mis estimados amigos La nevia se esta derritiendo Y todo es un aguacero Aquí estoy lleno de agua There's a lot of mud Lodo Pero estoy bien preparado Mi casa esta My tent Mi casa de campaña Tiene una lona repelente al agua Cuentados Tenemos una alta La temperatura La temperatura Es un aguacero La temperatura La temperatura La temperatura Es un aguacero Es una temperatura Tarnya ¡Morning fire! A quick breakfast. I'm just throwing a bar of cheese there. Cheese bar. Have you found this? And this is me today. Oh, nice. Alright, thank you very much. It was a beautiful overnight stay in the woods. A little bit of snow. A little bit of cold. Too much wet on the ground. But we made it. Thanks for watching. Okay, thank you very much for joining me this night. I had a lot of snow. 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 My hot shot is cold. ¡Ahhh!